Con el propósito de preservar y difundir las tradiciones y el arte del municipio de Atoyac, una de las cocinas económicas más representativas de la gastronomía local, elaboró como parte de su 30 aniversario un mural basado en una fotografía de esta ciudad de 1921. Para ello se contrató a Gabriel Lozano, uno de los artistas plásticos más destacados de Atoyac, quien se ha caracterizado por plasmar su arte en diversos negocios y oficinas de este y otros municipios. El pintor explicó que se tomó la idea principal de una de las calles con corredores de Atoyac y se agregaron elementos representativos de la idiosicracia de la atoyacense, con cocinas, charlas en los pilares, juegos en las calles, vendedores y un personaje conocido como Calilla. El artista denominó su mural Perruño Centenario. Muchas personas jóvenes y no tan jóvenes, ya no les tocó ver el trabajo que se realiza en ellos y también lo que tiene que ver con el tema de dónde están ahora. Así que el plasmar algunos elementos en este mural nos ayuda a revivir y reconocer tradiciones que lamentablemente ya se han ido. Por su parte, el gerente de la cocina mini, Francisco Radilla, dijo que optaron por hacer un homenaje a la cabecera municipal de Atoyac con este mural, que no es exclusivamente de este negocio, sino de todos los atoyacenses. El artista Lozano, Terruño Centenario, pues habla de muchas cosas, ¿no? El amor que tenemos por el pueblo de Atoyac lo estamos plasmando aquí. Entonces, lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a sentar. No es un mural que sea exclusivamente de restaurante Mines, sino que es un mural para todos los atoyacenses, para todos los visitantes. Y aquí está plasmada mucha historia. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.